Estos seres eran personas cuando estaban vivas, pero luego de su muerte y después de ciertos conjuros de artes oscuras se vuelven los esclavos del mago tenebroso que los reanimó, los Inferis. Algunos los podrían considerar zombies, pues harán todo lo que el mago tenebroso que los hizo desee. A pesar de esto, a los Inferis se les clasifica diferente que los zombies. Se sabe que no es común ver a estos esclavos sin mente, sin embargo, durante la primera guerra mágica, Voldemort mató a tanta gente que se dio el lujo de crear su propio ejército de Inferis. También, Gellert Grindelwald intentó hacer su ejército de Inferis con la ayuda de la Piedra de la Resurrección. No obstante, como no la encontró, no pudo hacerlo. Y aunque lo hubiera encontrado, bueno, la piedra no tiene ese poder. Los Inferis se caracterizan por tener los ojos blancos y turbios. Se tiene certeza de que los hechizos necesarios para reanimar un cuerpo humano son mucho más complejos que los utilizados, por ejemplo, para hacer volar objetos inanimados. El Inferi puede ser maldecido para responder letalmente si es molestado. Su reacción ante cualquier perturbación puede ser matar indiscriminadamente. Estos son empleados para hacer trabajos peligrosos para su amo, pero igual tienen sus propias limitaciones, como que no tienen voluntad y no tienen cerebro propio, por lo que no podrían pensar en salir de un problema imprevisto. Pero eso sí, pueden ser excelentes guerreros y guardianes, pues no toman en cuenta su propia seguridad. Debido a su estado de ser no muertos, los Inferis son inmunes a los daños corporales como las cortadas. Además, tienen una gran fuerza física, la suficiente como para matar a un ser humano con sus propias manos. Esto es lo que los hace especialmente peligrosos. Además, tienen una gran velocidad, por lo que en gran número son una fuerza completa de caos desbordado. Algo que se tiene muy seguro en el mundo de la magia, es que ningún hechizo tiene la capacidad de despertar a los muertos y con los Inferis no es diferente, ya que estos son solo títeres de cadáveres. Pero hay magos que aseguran que los Inferis tienen la habilidad de hablar. Estos se conservan indefinidamente por la magia oscura que los posee. La única manera de destruir a un Inferi es por el fuego. Esto se debe a que no se ha encontrado un hechizo para hacer que la carne muerta sea resistente a las llamas. Sin embargo, se sabe que los Inferis están encantados para evitar el fuego. Debido a que los Inferis son criaturas de la oscuridad, no les gusta la luz ni el calor. El señor tenebroso usó a estos cadáveres para cuidar su guardapelo de Salazar Slytherin, el cual se encontraba en la cueva de cristal. Algunos dicen que para crear ese ejército, Voldemort mató a un gran número de vagabundos durante su primer ascenso al poder, además de algunas brujas y magos. Regulus Black, el hermano de Sirius Black, murió a manos de estas marionetas muertas en 1979 luego de conseguir el Horrocrux de Voldemort. Años más tarde, Harry Potter y Dumbledore también se enfrentarían a ese mismo ejército de Inferis, logrando salir victoriosos, pues Albus hizo el conjuro conocido como Firestorm, que hizo que los Inferis regresaran a las profundidades del lago de donde habían surgido. Dicho conjuro es el mejor para destruir a los Inferis por sus características, ya que el mago que lo haga creará un anillo grande de fuego alrededor de su varita. Si el mago que lo conjuró mueve su varita, el anillo de fuego se moverá en la misma dirección, girando como un lazo llameante. El lanzador también puede disparar chorros o bolas de fuego a diferentes blancos o a uno en concreto, esto mientras el fuego todavía se está produciendo. Se sabe que la diferencia entre un Inferi y un zombie es el hecho de que el zombie se hace naturalmente, mientras que el Inferi se crea a través de magia oscura. Existe la creencia de que Voldemort utilizó un encantamiento parecido, si no es que el mismo para crear a los Inferis, la vez que hizo que su serpiente Nagini posesionara el cuerpo de Batilda Backshot. Antes de despedirme, le mando saludos a... Miguel Morales, quien nos ve desde México. Marifer Lu y Tepe de Internet. Quito Geek, quien nos ve desde Argentina y quien cumplirá años el 26 de mayo. ¡Muchas felicidades Quito! LKS Huglin y a su amigo Cokemon. Rudy Mers, Shinny Blood, quien nos ve desde Perú. Alejandro Ocelotl, quien cumplirá años el 2 de junio. ¡Muchas felicidades Alejandro! Enrique Hernández Serrano, quien nos ve desde Madrid, España. Diana Sanzara. Julián Silva, quien nos ve desde Colombia. Brian TLB, Minecraft, PvP y más, quien cumplió años el 22 de mayo. ¡Muchas felicidades Brian! Saúl Reyes, Miguel Icano, Jota Sanz, quien cumplió años el 23 de mayo. ¡Muchas felicidades Jota Sanz! El quinto merodeador Lomboton, Alejandro Baca Saleta y a Jimena García. ¡Muchas gracias por todo su apoyo amigos! Y sigamos juntos, explorando la fantasía, hasta el final de nuestros días. Si este video fue de tu agrado, te agradecería que le dieras me gusta y lo compartieras con tus amigos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!